con varios concejales recorriendo todas las instalaciones acá en el predio de San Javier y en estos momentos nos encontramos en lo que va a ser prontamente el nuevo sector de enterramiento sanitario de los residuos de Salta. Es la nueva trinchera que cumple con todas las normativas ambientales, ha sido una inversión millonaria que ha hecho la gestión de la doctora Betina Romero en poder concretar la primera trinchera con cumplimiento de normativas ambientales internacionales, con geomembrana, con 40 luminarias LED como alumbrado público que además se sustentan con paneles solares, con un alambrado perimetral específico, con todas las condiciones que le van a dar seguramente unas características ambientalmente mucho más positivas de lo que se venía trabajando en cuanto a la gestión de los residuos de Salta. Encontramos acá todos los concejales de la Comisión, parte de la Comisión de Medio Ambiente y también nos encontramos con algunos concejales que vienen dentro, digamos, de lo que es el consejo en sí mismo. Ellos han pedido, han hecho la petición para hacer una visita dentro de lo que es el relleno sanitario y bueno, nosotros estamos muy contentos con recibirlo porque son autoridades a las cuales les debemos también toda la información respectiva. Ellos se han acercado en este momento, le estamos haciendo una visita guiada, hemos pasado a ver la parte operativa de la celda número 1 y hemos pasado también por la celda número 3 que estamos viendo prácticamente todo lo que es la playa de recuperación de materiales vegetales y la zona de chispeo. Ahora en este momento nos encontramos sobre la celda 3 mirando, si ustedes pueden girar la cámara, podemos ver todo lo que es la celda número 4 que está totalmente impermeabilizada, ella ya tiene prácticamente 70.000 metros cuadrados de membrana de 1.500 micrones, se encuentra también con todo lo que es la iluminación, que es iluminación solar IP40, se encuentra con toda la caminería perimetral y todo lo que es el cercado olímpico de 1.80 con columnas de hormigón y también tienen las casillas de seguridad que es parte de lo que tiene que contemplar la empresa como también la casilla de seguridad de lo que es la municipalidad. Le estamos mostrando a ellos que esta celda 4 está prácticamente terminada y estamos ajustando todos los sistemas operativos para que la gente no ingrese en esta celda. Aquí podemos ver los concejales que están prácticamente todos acá reunidos y le estamos haciendo la charla informativa para que todos ellos puedan hacer las consultas respectivas. Gracias. 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 Gracias.